Es una cuestión de seguridad. ¡Está voy! ¡Está voy! ¡Hijo! ¡Está voy! Es que me encanta. El profesor está aquí. El profesor está aquí. No sé si os acordáis de cómo era Helsinki cuando llego por primera vez a la casa. Era un hombre rudo. Era un hombre de la guerra, con su abrigo. Estorantes. Fumando. Estorantes. Pero, en fin, el dinero le ha sentado así. Y además tiene una estilista nueva que se llama Nairobi. Sí. Sí, tengo un cangrejo en la mano. Tengo miedo. Te va a pinchar, ¿no? Está el cabrón a puntito. Mira, tal, no sé qué. Y ahora sí. Y ahí ya nos da la gana. A ver, enséñame tu dices. Vamos a ello. Te voy a enseñar toda la isla. Enséñame toda la isla. Y viene un helicóptero y un tanque y... ¡Joder! ¡Como en los vídeos! ¡Paparazzi! 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 ¡No, no! ¡No me agraves! ¡No me agraves! ¡Por favor, no... no... no graves esto! ¡Por favor, no graves esto! ¡Paparazzi! ¡Paparazzi! Solo lo saques, eh. Que yo creo que la gente... me río a veces. ¡Morrega! ¡El catamarán está por ahí, capitán! Volvemos, volvemos. Va borracho el tapiz. ¿La qué tal? Joder, problema. Sorry, sorry, sorry. ¡Ah! Esta aquí no ha sido buena, ¿no? Hostia, tío. Esto ha sido... Yo creo que sí. Ni siquiera es legal requisar los móviles, no dos de mierda. Lo has grabado. Ha quedado precioso. ¿Te acuerdas de nuestro antiguo plan de robar el...? Si se puede sacar... Perdón, tío. Si se puede sacar a la gente. Voy a limpiar las gafas también, ¿vale? Un beso. Espera, espera, espera. Joder. Vamos a tener jarana. ¿Verdad? Eso es el instrumento de mi juventud, tío. En Serbia, en cada casa hay una harpa. Muy homérico. Todo. Es... Es como sería. Ya te veía yo como un angelito en el cielo con tu harpa. Es que no es como sería el otro, que es de Croacia. ¿En Croacia qué tienen? ¿Guitarra eléctrica? ¿Qué más? ¿Acordeón? No. Solo Kalashnikov. Cuando digan así, me voy a comer toda la treza. De golpe. En cada toma. Y a ellos les va a encantar. Les va a parecer muy bien. Como me decía mi madre cuando empecé a actuar. Peinate... Y acordate la letra, por favor. Y peinate. Peinate. A mí, por ejemplo, nunca me dicen eso. ¿Eh? Lo de que me peinan. Y vaya, aguardando... Puta madre, me olvidé la letra. ¿Sigo desde ahí? ¿Sigo? Y salir del after a menos cuarto con un gramo de muc y medio. Precisamente. Digo otra vez. Sí. Digo otra vez. Seguimos, seguimos. Seguimos, por favor. Vamos a la de muc y medio. Locura. Esa no era una variable plausible. Se me ríe en la cara. Es un hijo de puta. Una variable, ¿qué has dicho? Una plausible. Soltada de la cadera. No se me da muy bien. Corta. ¡Sí! ¡Muchas consecuencias! ¡Muchas consecuencias! ¡Vamos! Bien, bien. Ya, ya. Graba, graba. Graba, graba estos morros. Increíble. Mira, 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 mira. Qué jugosidad. No, me estoy riendo, pero es en serio. Mira. Tokio style. Venga, a correr. Venga, a correr. Que venga. Te gastan los fondos reservados. ¡Ah, puta madre! Se me cayó el otro. Espérate. Vamos arriba. Corta, corta. Vale. Graba esto. Ahí. El otro. Dame un beso. No. Dale, no. Dame un beso. Este es Dani como todas. Se merece una hora. Es que con la tensión, tío, me pongo atacado. No, va. A ver. Ahí mola mucho. Ahí, ya, ya. Y ahora dices, sexta compañía. ¡Ah, qué mal! Soy peligroso. Soy peligroso. Sí. Tres minutos. Para la mayor batalla de nuestras vidas profesionales. Todo se reduce a hoy. O ganamos como equipo. Tienes que contestar sin... Hostia, que me mato. Perdón. Que casi me mato. Sin pecado. Sin pecado con cero. Hostia. Me mato. Con la cera. Profesor, soy... Joder. Perdón. ¡Va! ¡Va! ¡El tubo! ¡No! ¡El ariete! ¡El ariete! Dale un browning a un serbio y verá qué pasa, tío. Quiero dos kilos de tomate. ¡Sexos! ¡Quiero un hamburguesito! ¡Tim! ¡Acción! ¿Cuánta gente hay de ahí? 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 Esperamos, para que suda un poquito, para que suda un poquito. Sweating. Venga, chicos, por favor. ¿Estamos? Lo tenemos. Cuánta gente hay de ahí. ¡Cortamos! Tranitos de arroz. Ay, por favor, podemos repetir porque me he equivocado. ¿Qué hizo? Hermanito. ¡Bienvenuti! ¡Ah, no! ¡Bienvenuto! ¡Ah! No se vea, Fais. Vamos a acabar pegado en el techo. Vamos un momento para atrás, perdón. ¡Ah! Porque nos vamos a fundir la poquetera de celeba nacional. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está uno? Es que en lugar de, come on baby, light my fire, hemos dicho, come on baby, hide my wire. Yo no sé si qué te le llamas, chato. Era una bromi. Ahora no, Denver. ¿Qué sabes del transformador? Transportador. Tú eres de la banda, Mónica. Tú eres de la banda. Mónica, por favor, que no me has entendido bien. Ay, perdón, perdón, perdón. Podemos volver a empezar. Sí, sí. Me he desorganizado mucho. Vale, sin votar a Pedro. Es que le he llamado Mónica y ya me he quedado diciéndome. Adiós. ...civil más brillante del canal de Panamá. Bien, tiro de vuelta ese texto. ¡Sí, señor! He de pronto. No. ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!